¡Quince! ¡Quince perritos! ¡Qué maravilla, qué maravilla, qué preciosa! ¡Ah! ¡Al diablo con ellos son perros corrientes! ¡Sin manchas! ¡Sin manchas negras parecen ratas blancas! Son dármatas puros. Al crecer la piel se les mancha. Ya lo verá usted. Tiene razón, Annie. Se les mancha la piel después de algunos días. Vaya, en tal caso los compro todos los quince. ¿Cuánto quieres por ellos, querida? No vamos a poder vender. Pobre Pérdice. Moriría de tristeza. Anita, no seas ridícula. ¿Cómo piensas mantener tanto animal si a duras venas se mantienen ustedes? Ya encontraremos la forma. Ya lo sé, ya lo sé, Roger. Roger y sus canciones. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya déjate de tonterías. Voy a darte el doble de su precio, vamos. Dime por cuánto quieres el cheque. ¡Demonio de pluma! ¡Esta pluma es una porquería! ¡Del demonio! ¿Cuándo podrás quitárselos a la perra? ¿En un par de semanas? ¿O tres? Nunca ¿Qué? Que, 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 no, no vendemos los perritos, ni uno solo, ¿lo entiendes? Anita, está, está hablando en serio, yo, yo desconozco a Roger hablando así Pues creo que habló bastante claro Seguramente estaba bromeando Ah, no, 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 no estoy bromeando No te llevas ni uno, ni uno solo Y eso es to, 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 todo Vaya con el gran insecto ¡Idiota! Muy bien Quédense con sus mugrosos perros Hagan lo que quieran con ellos, ¿qué me importa? Pero te prevengo, Anita, óyelo bien Se acabó nuestra amistad y mi venganza será terrible, lo juro Y les va a pesar Pobres locos, par de... ¡Idiotas! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Gracias.